... Bueno, buenas tardes. En nombre es Rafael Gentile, me toca coordinar hoy esta mesa, esta iniciativa de acento del Colegio de Igualdad, investigadoras y investigadores en acción del Gino Germani, el Laboratorio de Políticas Públicas, el Centro de Estudios de Acción por la Igualdad. La idea de hoy es ayudar a poner en el debate público sobre la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires la situación de los inquilinos y las inquilinas y tanto en los sectores medios como en los sectores de menos recursos, de más bajos recursos. El conflicto linoamericano puso sobre el tapete de la opinión pública la discusión en torno a los inquilinos en las villas y asentamientos. Sujeto que estaba bastante invisibilizado por todos nosotros y puso una dimensión más cruel de la pobreza y la vulnerabilidad y una consecuencia, a mi punto de vista, de las políticas de revalorización del suelo, las políticas de especulación inmobiliaria, que alejan aún más las posibilidades de acceso a la vivienda, aún para los sectores medios y, por supuesto, los sectores vulnerables. Y por eso nos parece importante que eso ha traído una consecuencia muy concreta, no solamente en la dificultad para acceder a la vivienda, sino también para mantenerse en una vivienda alquilada. O sea, no solamente ser propietario de la vivienda, sino ser inquilino o inquilina, hoy es una proeza y nos lleva muchos de los ingresos que una familia puede juntar. Y si a eso le sumamos los aumentos del ABL, que ha sido muy importante y que han absorbido los inquilinos, y si a eso le sumamos la latente actualización de los servicios públicos, estoy hablando de los casos de los sectores medios que pagaban ABL y tienen servicios públicos, claramente la asociación de los inquilinos parece bastante, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en el resto del país también, muy acuciante. Y para eso hemos querido poner todo esto, que estuviera todo esto con aproximaciones, con ideas, nos parece que como es un tema ausente, también es un tema que le falta, también tiene un límite que es la necesidad de una ley nacional, o sea, la jurisdicción nacional para regular en todo el país la ley de alquileres. Ese es un límite que tiene la acción político-legislativa en la Ciudad de Buenos Aires, pero también Hernán Petreri nos dirá algunas alternativas que hay sin hacer ninguna modificación a nivel nacional. Entonces nos parece que es muy interesante empezar a tirar ideas de lo que podemos hacer con este problema invisibilizado en el debate público que nosotros queremos con esta charla, que tratamos de hacerla así para hacerla también más en serio, interactiva entre todos nosotros y que todos aportemos nuestras miradas. Bueno, hoy aquí en la lista del turismo. Y para eso vamos a dar la palabra a Natalia Cossacó del Laboratorio de Políticas Públicas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como decía Rafael, cuando pensamos en armar esta mesa y le pusimos miradas cruzadas, teníamos la intención, digamos, no solo de hacer un cruce entre cuestiones normativas, de regulación y realidades sociales, por eso el panel está mezclado en ese punto, sino también miradas cruzadas porque pretendíamos abarcar distintos sectores sociales que están atravesados por el problema de los alquileres y que son hogares inquilinos de la ciudad de Buenos Aires. Particularmente, nos pareció importante poner como un subtema dentro del panel el tema de las clases medias, porque a pesar, digamos, de que, como después le voy a mostrar con algunos datos, el 50% de los hogares inquilinos puede ser clasificado como el clase media de acuerdo a sus ocupaciones y de sus ingresos, es, digamos, de esos actores quizás es donde menos está problematizado en términos de la presencia en el espacio público, digamos. Por un lado, digamos, esa visibilidad puede responder a que estos actores en general buscan una resolución individual, digamos, tienen una estrategia individual para la resolución de esos conflictos y hay quizás pocos espacios de articulación y organización, pero también, digamos, y en esto describiendo la cuestión de las alquileres en una relación a las clases medias y en una problemática mayor, quienes, digamos, estamos comprometidos con una, digamos, con armar un proyecto alternativo de ciudad que sea más democrática, solidaria, más igualitaria, y muchas veces, digamos, tenemos como un, digamos, por decirlo más simple o no, digamos, tenemos poca simpatía con la clase media como actor político, digamos, nos cuesta construir discursos que interpelen a ese sector y me parece que, digamos, pensar un poco el origen de ese, digamos, de esa mirada sobre las clases medias donde, y que es bastante vigente, donde si las clases medias protestan es porque las cosas las estamos haciendo bien, digamos, en parte hay como, creo, un, digamos, una... somos, en parte, tributarios de lo que fue un regalo sobre las clases medias que formó parte de la izquierda nacional donde la clase media parecía como obstáculo a cualquier proyecto de transformación social. Entonces, me parecía interesante, digamos, tocar este tema justamente para romper y desmarcarnos eso porque lo cierto es que un proyecto alternativo de ciudad democrática, igualitaria, solidaria no puede, ¿no?, convocar a esos actores. Y además porque dentro de lo que es una bicicleta media la verdad es una heterogeneidad de realidades y también de, incluso, de culturas políticas distintas. Bueno, por otro lado, pensando también en el panel, en el nombre del panel, pusimos, bueno, incluyendo ya en Buenos Aires la cuestión de los alquileres como un problema social. Ahí me parecía que es bueno como abrir una pregunta alrededor del porqué y la alquileres como un problema social. Mejor dicho, no peca esa pregunta de un imaginario que es bien constitutivo también de la clase media acerca de que el ideal de la forma de tenencia es la propiedad de la vivienda. O sea, esta aspiración que nació junto con la clase media y fue constitutiva de su posición social, la casa propia, digamos, ¿no? Entonces, digo, esto como un esfuerzo de relativismo cultural de que en otros lugares, en otras ciudades, incluso, digo, de ciudades, de países, digamos, centrales, hay una proporción mucho más alta de inquilinos. Y, sin embargo, ahí no necesariamente está visto el alquiler como una situación de precariedad o vulnerabilidad y demás. Digo, en el contexto argentino se entiende que la casa propia fue el modo de consolidar una posición social en un contexto inestable de una, digamos, permanente desvalorización monetaria, periodos inflacionarios, digamos. La casa propia estuvo cargada de ese sentido de seguridad que es, finalmente, lo que se busca cuando se busca la propiedad, o sea, libre idea de seguridad. Pero traigo esto porque creo que pensar en una regulación más protectoria de los inquilinos es una forma de avanzar en dar más seguridad a la situación residencial de los hogares que es parte de lo que se busca como uno de los valores fundamentales. Bueno, tirar algunos datos generales sobre los inquilinos, quiénes son los hogares inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí mostrar que gran parte de los hogares inquilinos en la ciudad fueron parte de datos médicos. Bueno, en la ciudad hoy hay un 56% de hogares que son propietarios, pero hay un 30% que son inquilinos, y si uno observa la relación respecto al 2001, ha disminuido la cantidad de propietarios de manera bastante importante, y a la vez han aumentado los inquilinos también. O sea, muchos hablan de un proceso de inquilinización, y en realidad, si uno lo pone en perspectiva histórica, es decir, ahí, uno ve eso de 50, 40, 25, son los porcentajes de hogares inquilinos que había en la ciudad. En realidad, desde el 47 hasta el 2001, había una tendencia a que disminuya el hogar de inquilinos. O sea, el censo del 2010 parecería estar mostrando una inversión y esa fue una tendencia histórica que marca ahora el aumento de los hogares inquilinos cuando a lo largo de la mitad del siglo XX fue bajando, por distintos motivos, el momento donde disminuyó la gran medida los hogares inquilinos en la ciudad, ahí no está registrado porque eso empezó en 1960, pero fue, digamos, entre el censo del 47 y el censo del 60, se muestra una gran disminución y eso en parte tuvo que ver con, bueno, hubo políticas de congelamiento de inquileres, hubo mucho acceso al crédito, y apareció en el 48 la ley de propiedad horizontal, que fue un modo en que las personas que en ese momento inquilaban o que se cerraban los edificios de renta, que eran dueños de un solo propietario, pudiesen comprar la vivienda en la que vivían, acompañada de toda esta política de crédito. Bueno, a partir de ese momento, empiezan a bajar los inquileres y el censo del 2010 nos muestra que aumentaron. Entonces, bueno, muchos hablan de un proceso de inquilinización. Si vemos a quiénes ha afectado en mayor medida este proceso de aumento de los inquilinos, es entre los hogares que tienen jefes o jefas de hogar jóvenes menores de 40 años. Ese cuadro es medio rebuscado, pero uno puede ver que, por ejemplo, en el 2001, ya los hogares que tenían un jefe de hogar de 35, 39 años, ya eran propietarios, ¿no?, y un 58%, o sea, la mayoría de esos jefes de hogar que se ubicaban entre los 35 y los 39 años ya eran propietarios. Mientras que en el 2010, ya no son mayoría, o sea, ahora son un 46%, digamos. Eso es lo que está mostrando, bueno, se abudiza mucho más si nos vamos a hacer hogares más jóvenes. En el 2001 un 30% era propietario de la vivienda y ahora es un 24% entre hogares que tienen jefes de hogar entre 14 y 24 años. Digamos, otra pregunta en relación a los alquileres es ¿cómo se distribuyen territorialmente en la ciudad los hogares inquilinos? ¿Están concentrados en mayor medida son las comunes que están en rojo donde hay mayor cantidad de inquilinos? Una cosa antes. En realidad, en todas las comunas hay una porción importante de inquilinos. La media de la ciudad es igual son 30% de hogares. Algunas comunes tienen más de la media de la ciudad y otras menos. Todas las que están en verde tienen menos de la media de la ciudad de inquilinos. Las que están en rojo son las que concentran en mayor medida. Esto es importante ver porque tiene que ver con pensar cuál es la lógica de concentración de esos hogares inquilinos en mayor medida tiene que ver con una búsqueda de localización por el lado de la demanda, de asentarse en zonas que tienen equipamiento administrativo, mercado laboral, consumo, etc. Pero también porque ahí está la oferta de... Digo, en esas zonas se concentran, por ejemplo, en mayor medida inquilinatos, pensiones y hoteles. Esta distribución territorial de los hogares inquilinos que se concentran en hogares centrales es ahora, me parece que lo tenemos que poner como parte de las problemáticas principales a la hora de discutir los proyectos que han presentado el macrismo en relación al polo tecnológico, el distrito de las artes y la ampliación de la diagonal sur. Son tres proyectos que están justamente pensados en estas zonas de alta proporción de hogares inquilinos. Esto lo digo porque, digo, como sabemos uno de los efectos que tiene ese tipo de intervenciones es una mayor valorización de la zona, el precio del suelo sube, suben los alquileres y si en el marco de esos proyectos puntuales, parte de la ley que da origen a esos proyectos, no hay un ítem que contemple la situación de los hogares inquilinos, es justamente, digo, se alienta justamente al desplazamiento de esa población de hogares inquilinos, que son los que pueden garantizar que siga existiendo densidad social en los distintos barrios y también en las áreas centrales, es la forma que asume la residencialidad, digamos. Si no hay en esos proyectos puntuales algún tipo de medida protectoria de los hogares inquilinos de esa zona, se corre el riesgo justamente de decir, digamos, de sacarle el peso a la residencia como una de las funciones urbanas con las que se usa en esa zona. Bueno, por supuesto que la lógica con la que piensa el macrismo de estos proyectos tiene que ver con que creen que la forma de equipar al norte del sur es generando procesos de valorización inmobiliaria. Esa es la adecuación que hacen, pero ahora eso es igual a valorización inmobiliaria y, digamos, dejan de lado los efectos sociales que pueden tener este tipo de intervenciones si no se contempla, por ejemplo, el caso de los hogares inquilinos. Otra pregunta es, en relación a la expansión que tiene esta práctica de crear una vivienda, ¿en qué tipo de vivienda se ubican los hogares inquilinos? El 73% vive en departamentos. El 13% en casas tipo A, que son casas que no tienen una deficiencia en términos de tipo constructivo. El 11,8% vive en piezas de hotel inquilinos y pensiones. Y un 1,2% en casas tipo B, vivienda móvil, locales, todo lo que se clasifica en general como vivienda precaria. Cuando pensamos en tratar de ver qué porcentaje de hogares los hogares inquilinos fueron parte de los sectores medios, una de las formas de delimitar si pertenecen o no a los estratos medios es la parte de ocupación y otra es la parte de ingresos. En términos de ocupación, está claro que la mayoría de los que alquilan son asalariados. Que, digamos, uno puede ir de dos tipos de asalariados. Aquellos que hacen actividades que requieren algún tipo de conocimiento más profesional o técnico, o a que son asalariados que hacen tareas más operativas que implica parte de tareas manuales. Tenemos un porcentaje de 4% de patrones, un 7% de propistas que también por su tipo de tareas son de tipo profesional. Si vemos los hogares inquilinos, ¿cuál es el ingreso que tienen estos hogares inquilinos? Bueno, la mayor parte del hogar inquilino se concentra en los desiles que van del 4 al 8. Esto quiere decir que forman parte de los estratos medios de ingreso. El nivel 1 son los que menos ganan, los que tienen un ingreso total familiar menor. Los de la punta son los que tienen un ingreso total familiar mayor. Si vemos los porcentajes, la mayoría de los hogares inquilinos se concentran en los estratos de ingresos intermedios. Bueno, otra pregunta, digamos, para ver de qué modo impacta el alquiler en el ingreso de los hogares, un ejercicio que hice fue ver, por ejemplo, para un hogar que se ubica en el S4 y el 8, que son como los extremos de este sector medio medio, de lo que forman gran parte de los hogares inquilinos, es ver qué impacto tiene el alquiler en su ingreso. Para un hogar que tiene un ingreso total familiar de 4.500 pesos, el alquiler implica un 40% de su ingreso total familiar. O sea, los hogares gastan casi la mitad de su ingreso total familiar en un alquiler de un departamento. Estamos, digamos, todos hay distintas zonas, ¿no? No es lo mismo vivir en Almagro, con los precios que en Parque Patricio, San Cristóbal o Barracas, a medida que en estos distintos barrios va ocupando un lugar menor el alquiler respecto al ingreso total familiar. Pero sigue siendo alto. En el desil 8, que es como el extremo de este estrato medio, es mucho menor en lo que ocupa el alquiler en su ingreso total. La explicación de por qué estos hogares alquilan está claramente en la cuestión del acceso al crédito, que, bueno, es algo que sabemos y que hay que ver también el impacto que ha tenido, digo, que lo podremos ver un poco más adelante, el impacto de estos nuevos anuncios que se han hecho acerca del Procrear en Nación y en la Ciudad de Buenos Aires, en Casabá, respecto a la incidencia que puede tener la compra de una vivienda con un crédito hipotecario. Estos datos muestran que es bajísimo el nivel de compras de viviendas con crédito hipotecario. En el 2010, solo un 5,8% de lo que se compró se hizo con hipotecas. También un ejercicio posible para mostrar lo inaccesible que es para estos hogares acceder a un crédito es que, aún, quizás cumpliendo los requisitos formales que pide el crédito, muchos hogares no están en condiciones de cumplir la cuota porque tiene que ser menor al 40% de los ingresos totales familiares. Bueno, y para cerrar, sí, como retomando algunas cosas, bueno, por un lado esta propuesta de hacer un regulatismo cultural, de pensar en el alquiler no solo como un paliativo, sino también como un campo de posibilidades y trabajar sobre eso, que por supuesto también implica una bataza cultural, digamos, por el lugar que tiene la casa propia, el imaginario. La cuestión de la indemnización que ha afectado a los hogares más jóvenes, sobre todo a los menores de 40 años. Bueno, esto que vimos, que por su tipo de ocupación y por su tipo de ingresos, los hogares inquilinos, la mitad de los hogares inquilinos, pueden ser considerados como parte de la clase media. Y, digamos, algo que tienen estos actores medios es que, siempre para reproducir sus condiciones de existencia, digamos, que recurren al Estado y al mercado. Si podemos decir que los sectores altos, todo lo que consumen, servicios y demás, lo consumen a través del mercado, y los sectores más bajos necesitan del Estado absolutamente, consumen educación pública, salud pública, tendrán planes y demás. Las clases medias siempre están en esa tensión entre necesitar del Estado y resolver muchas cosas también a través del mercado. Y en el tema de liquileres, digamos, es clara la necesidad de regulaciones del tipo protectorio por parte del Estado y también formar parte de políticas sociales de carácter universal, porque, ante muchos planes sociales, estos sectores medios no entran como parte de destinatarios de políticas sociales focalizadas, pero tampoco están en condiciones de resolver atropellos del mercado o sus necesidades habitacionales o de otro tipo. Bueno, gracias. Aplausos Aplausos Aplausos